¡Espera que arranca Sergi Roberto! ¡Hacen una superioridad numérica los jugadores del Barça! ¡André Gómez tiene el balón! ¡Se la da Jordi Alba! ¡Jordi Alba a Messi! ¡Llega Messi! ¡Chuta el balón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡El enero de Marta y dos! ¡Marca de Messi! ¡Marca de Messi! ¡Se quita la camiseta! ¡El día del Barça! ¡Marca de Messi es el 92! ¡El primer jugador que tiene el rigor! ¡Se llama Santi Romero! ¡El solo en una carrera! ¡Rompe a cinco! ¡La pone a mi obrida! ¡Gol de Alba a atrás! ¡Y me mira enseñando la camiseta! ¡Marca de Marilla! ¡Y marca el tercer gol del Barça! ¡Marca de Messi! ¡Marca al Barça! ¡Real Madrid! ¡Marca al Barça! ¡El dios del fútbol! ¡Marcó lo Messi! ¡Los goles con plus ultra seguros! ¡Porque la vida te puede cambiar en un instante! ¡Asegúrate con plus ultra seguro! ¡Seguridad que se comparte! ¡9-0-2-15-10-15! ¡Plux ultra seguro! ¡No tenía fuerza me parece ya en los jugadores de Madrid ni para sacar! ¡Estaban todos tumbados! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Elena ganó el Barça! ¡Piña de los jugadores del Barça en el Bernabéu! ¡Aquí en el campo se ha quitado la camiseta Leo Messi de Fudo hasta tres veces! ¡Ahora los jugadores se dirigen hacia la zona donde están los aficionados del Barça! ¡Celebran este partido, esta victoria como una liga porque les permite seguir vivos, seguir luchando por el título! Bueno, son líderes ahora mismo. El Barça es líder, empatado a puntos con el Madrid, por diferencia de goles...